¿Qué prefieres? ¿Esto? ¿A esto? Dicen que más vale prevenir que tener que remediar. Compruébalo hoy en A Tu Salud. Saludos y bienvenidos a A Tu Salud. Soy Michelle Miro. La prevención y no el tratamiento es la base de la medicina moderna y el concepto bienestar. Estilos de vida más saludables, las pruebas de cernimiento, chequeos, laboratorios y vacunas son herramientas esenciales no solo para prevenir la aparición de condiciones, sino también para detectarlas en etapa temprana, evitando así complicaciones. Testimonio de ello lo es el actor Braulio Castillo Hijo, quien gracias a un estilo de vida saludable y al chequeo médico de rutina, pudo afrontar la noticia que comenzó con tres palabras. Tenemos que hablar. Este diagnóstico corresponde a un chequeo rutinario en el cual se encontró un nivel de PSA alto y eso pues levanta ya la sospecha de que puede haber alguna incidencia o alguna presencia del celular o tejido canceroso. La vorágine en la que uno se envuelve con el trabajo hace que uno a veces pierda la urgencia. Cuando llego a Puerto Rico y me hago la biopsia, que el médico me dice, ven para la lectura, acompañado, ya yo tenía mis sospechas. Pues te tengo que decir que las tres palabras, las primeras tres palabras que el médico me dijo, todavía las recuerdo como si fuera ahora, y son las palabras que resuenan en mi mente. Solo tres palabras. Tenemos que hablar. Y dije pues, que venga la noticia que sea, voy a encararla. Ahora, sí tuve la bendición de que en ese momento me acompañaba una hermana a quien yo adoro, respeto, quiero mucho y también sobreviviente de cáncer, Mirayda Chávez. Sentí miedo cuando fui a hacerme los segundos exámenes que son el CT pélvico y el bone scan. Porque esos exámenes iban a confirmar que el cáncer no estuviera regado. El cáncer estaba encapsulado en la próstata y yo dije, no, vamos a sacar esto completo y vamos a empezar de cero. Las opciones eran la remoción radical con una prostotomía o el tratamiento de la braquiterapia, que es la radiación, yo opté por la, después de un consenso y discusión con los médicos de la proctotomía. Temores o efectos secundarios a considerar la continencia, que va a ser una preocupación para todo hombre, la impotencia, pero como la operación que me realizaron a mí fue una operación robótica, con un robot que se conoce como el Da Vinci y se va con una exactitud que multiplica por 10 veces el campo de trabajo, entonces es muy preciso. Y ya al mes, mes y medio, ya yo estaba completamente recuperado. Y efectos secundarios, hasta ahora ninguno. Yo estaba pasando por esa operación, yo estaba iniciando una relación con quien es hoy mi pareja Patricia. Patricia fue parte esencial de esa recuperación. Porque tan importante es la recuperación física como la recuperación emocional. Por eso es tan importante hablar del cáncer y hablar de las estadísticas que son alarmantes. Si yo fuera una persona abusador del tabaco, alcohol, la mala alimentación, las grasas, si no tuviera control, pues yo te diría que otra sería la... otro hubiese sido el cuadro. Luego de hacer público mi diagnóstico y mi situación como sobreviviente de cáncer, todo el mundo se me acerca y me dice, me enteré que estuviste enfermito. Y en ningún momento me sentí enfermo. Al contrario, yo creo que el atender el chequeo rutinario fue el factor determinante en levantar la bandera. Lo primero que se me viene a la mente es que todas las situaciones en la vida uno las tiene que tomar un día a la vez. Segundo, que hay que ser proactivo. Que uno tiene que hablar del cáncer, hablar de las posibilidades, hablar de la realidad. Y tercero, no por menos importante, que le perdamos el miedo porque todo en la vida pasa. Todo en la vida pasa. Nada es para siempre. ¡Impactante testimonio! Una oportunidad para perder el miedo y enfrentar los retos de la salud y lograr la prevención. Gracias, Braulio, por compartirlo con nosotros aquí en A Tu Salud. Y precisamente para hablar sobre la importancia de la salud preventiva, nos encontramos en compañía del doctor Joaquín Vargas. Bienvenido, doctor, A Tu Salud. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Michelle. Doctor, acabamos de escuchar a Braulio compartir con nosotros en su testimonio que gracias a la medicina preventiva, ese chequeo del médico de rutina, se detectó temprano su condición de cáncer de próstata y la sanación fue posible. ¿Qué detalles nos puede dar de la salud preventiva? Pues mira, ese caso de Braulio es un ejemplo vivo. Gracias a que él se hizo unas pruebas de cernimiento, ¿verdad? Que son pruebas que se utilizan para determinarle en una etapa temprana. En el caso de él, pues el PSA fue bien determinante por el testimonio que he escuchado. Y es importante recalcar que no tan solo el PSA, ¿verdad? Que es una prueba de laboratorio y se le ordena a su médico, pero también este paciente debe de ir anualmente, ya después de los 50 años, hacerse su examen de la próstata por un médico competente. En este caso, generalmente es un urólogo, que es el que maneja este tipo de condiciones. En general, es muy importante ese chequeo de rutina, pero tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué está incluido en ese chequeo? ¿Hay unas pruebas de cernimiento? Sí, sí. Hay unas pruebas, ya hay unos protocolos aprobados por la Asociación Nacional de Prevención, el Task Force de los Estados Unidos. La prevención es un campo bien amplio, que puede ser desde los accidentes automovilísticos, lo que puede ser el tabaquismo. En la salud básica, como hablamos, hay condiciones que sí, por su prevalencia, hay que atender. En el caso de las mujeres, específicamente, las pruebas de cáncer cervical, que es la famosa prueba del Papa Nicolau, la mamografía, eso no debe de faltar, la mamografía ya ha demostrado y ha disminuido la incidencia grandemente de cáncer de mamas en las mujeres. Y en los hombres, básicamente, la prueba de la próstata, la colonoscopía, es bien importante porque hay una prevalencia alta en los hombres de cáncer de colon. Y en cuanto a la diabetes, que es una condición, que eso hay que como que manejarlo aparte, porque la diabetes de por sí, ya una vez se desencadena la condición, las complicaciones y los diferentes órganos que afectan. La causa número uno de ceguera en el mundo son la retinopatía diabética, secundario a la diabetes. La causa número uno de fallos renal es la nefropatía diabética. Los ataques al corazón, secundarios a la condición de diabetes como tal. O sea, que la diabetes, y aquí en Puerto Rico, hay que prestarle una atención, hay que de por sí, bien detenidamente, y hay que establecer las pruebas de prevención. Somos como un número uno, ¿verdad? Número uno, número dos en el mundo, en diabetes. Sí, aquí en Puerto Rico se habla ya de que somos el segundo o tercer país, en términos de poblacionales, ¿verdad? Cuando se saca. Y los costos asociados, siempre hay que hablar de eso. Y ciertamente, con una simple prueba de sangre, que es la hemoglobina glicosilada, que se haga todos los años, pues ya tenemos una idea bien, bien comprensiva de en qué estado se encuentra ese paciente y con el chequeo del médico primario, por lo general, ¿verdad? Médico de cabecera. Entonces, eso vendría siendo la mejor manera de nosotros ir a realizarnos esos exámenes de rutina, visitar al médico, ¿correcto? Sí. Al día de hoy, se están explorando nuevas avenidas. Ciertamente, porque la prevención es el foco número uno de atención del Departamento de Salud, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Tenemos que mejorar nuestras costumbres y exigirle a los pacientes que accesen a estos médicos donde se les va a ordenar las pruebas de rutina de acuerdo a las edades y la prevalencia de las condiciones por edad y sexo, las dos cosas, ¿verdad? La importancia del doctor es bien importante porque se hace el cernimiento, o sea, ir a su doctor es bien, porque el doctor puede indagar más sobre la prevalencia, la genética, la predisposición que tenga. Los factores de riesgo. Exacto. Muy bien. ¿Qué pasos nosotros podemos tomar para ser más saludables? Asistir a su médico, estar pendiente a los boletines que emite el Departamento de Salud a través de diferentes medios, como son los medios masivos, la televisión, la internet, llamadas telefónicas. O sea, tenemos que recurrir a todo para que el paciente tenga dónde acudir y en qué momento debe de acudir. Así que eso, desde mi perspectiva, es que el paciente esté pendiente y nosotros salgamos a buscar los pacientes, como ustedes están haciendo en este programa. Que los felicito. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Así que podemos resumir que la clave está en visitar al médico, hacernos el chequeo de rutina y las pruebas de cernimiento y hacer unos cambios hacia una vida más saludable. Exacto. Y eso incluye hacer ejercicios y alimentarnos bien. Al regresar de la pausa, conozca el ejercicio ideal y nos vamos a hacer compras. Regresamos en breve con más de A Tu Salud. A Tu Salud.